Muy buenas, yo soy Maugan y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de este gameplay de XCOM Long War, dificultad imposible, hombre de hierro. Bueno, aquí estamos, aquí volvemos al ataque, estamos admirando nuestro primer generador de energía, que nos da corriente, que nos da luz para iluminar esta defensa de invasión alienígena. Bueno, continuamos, si recordáis en el vídeo anterior, fue más bien un mini vídeo anterior, que dedicamos un poquito a gestiones de la base. Y hoy volvemos a la carga, empezamos nuevo mes, 1 de abril, vamos a ver, vamos a ver que nos depara este futuro inmediato, vamos a ver, tenemos ganas de sangre, de guerra, de disparos, vamos a ver que ocurre. Estamos recibiendo un nuevo contacto y genera una señal extraña, es casi como si buscara algo. Bueno, 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 como si buscara algo. Este va buscando uno de nuestros satélites, chicos. Como no lo derribemos, la vamos a liar. Y tenemos dos interceptores nada más. Vamos a ver, Juanito, o Espinas. Vamos a poner a Espinas en agresivo, a ver si le da cañita, y luego lo rematamos con Juanito si hace falta. Pero como no lo derribemos, me temo lo peor. Me temo lo peor. Eso de si buscara algo, me suena a que te dice que va por el satélite, ¿vale? Vamos a ver si hay suerte, o se masca la tragedia. Venga, Juanito, o Espinas, ¿cuál era? Ya no me acuerdo. Es igual, dale caña. Uno. Dos. Bien, bien, bien. Dale. Se nos ha escapado, qué mamón. Bueno, le hemos dado dos veces. Vamos a lanzar a Juanito en agresivo también. No podemos dejar que nos derribe un satélite, chicos. Venga, 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 dale, 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 dale. Tres. Bueno, in extremis. In extremis, chicos. Mira cómo se ha quedado el avión. ¡Uf! ¡Uf! Madre mía. Bueno, tenemos ovni estrellado. Este mamón iba por el satélite, pero te has jodido que no has podido derribarlo. Ahora, fijaos cómo tenemos el cuartel. Bueno, menos mal que estos en seis días estarán de vuelta, pero vamos, que ya estamos ahí tocados. Estaría bien ordenar otro interceptor en cuanto podamos. Pero claro, son doscientos pavazos. Bueno, chicos, el cuartel, ¿cómo está el cuartel? A dos horas. Vamos a recuperar a este. A Enlispay. Para llevárnoslo de artificiero. Vamos a ver, treinta y cinco horas. Ahora hay de choque. Alemania, gran actividad. Bueno, vamos a ir a esa misión. Vegetación nula. Nos vamos a llevar un francotirador, por supuesto. Santos, Delic o Schubert. A ver. Tu, este falta poquito para subir. Vamos a ver. Vamos a ver a Delic. Lo que le queda. También, igual. Y a Santos. Vale, Santos tiene que ascender a cabo. Vamos a llevarnos a Santos. A ver si nos asciende a cabo. Y vamos a probar el módulo de enfoque. El módulo de enfoque. Vale, aumento de daño. Genial. Vamos a ponérselo. En detrimento de la armadura. Pero bueno, estos los mantenemos. Ya sabéis que yo siempre los mantengo retrasados. Intentaremos que no reciba daño, ¿vale? Este no le hemos puesto guapo. Vamos a darle una sombrera, por lo menos. O algo, ¿no? Con cresta. Ahí. Ahí lo llevas, tío. Vale. Vale. Médico. Solo tenemos uno disponible. Así que nos llevamos a Misionero. Misionero. Que ya va correctamente equipado como debe. Muy bien. Seguimos con Endless Pai. El único artificiero que tenemos. Nos lo vamos a llevar. Viene ya equipado de serie. Con lo que le solemos poner. Así que... Bien. Está a puntito de subir. Señor Pai. Está haciendo carrera en esta agencia. Cabo y dentro de nada sargento ya. Vale. ¿Qué más? Artillero y asalto, yo creo. Smith. Tiene esto. Tiene esto. Vale. Tiene esto. Armamento. A ese tampoco le hemos puesto guapo, ¿no? Ahí lo llevas. Vale. Y nos vamos a llevar a Dañino también. Raquel. Raquel. Bueno, yo creo que está bien. La vamos a dejar así porque... Corazos cerámica. Vale. Y estaría bien llevarnos a un recluta, ¿no? A ver si es tentador meter a Visconti. O un explorador. Uf. Estaría muy bien también para los reflejos relámpago. Pero quiero ir subiendo más soldados, chicos. Porque es que si no... Nos come la miseria aquí. Vamos a llevar... Vamos a llevar a Constantina Zacariadi. 5 de vida, 64 de puntería. Venga, Constantina. Eres la elegida hoy. Te vamos a poner... Un poquito de armadura. Y un poquito de puntería. Porque luego, si no... No nos atinas una. Bueno, chicos. Pues este va a ser el equipo. Sargento, sargento, soldado, soldado, cabo... Y Zacariadi. A ver si asciendes. Vámonos. Vámonos. A ver, está todo, está todo. Que luego... Sabemos lo que pasa. Venga. Nuestro cuarto ovni estrellado, amigos. Esto lo hemos derribado in extremis. Pero bueno, lo hemos derribado. Que es lo importante. Y hemos evitado que destruyera... Un satélite. Nuestro próximo destino es Argentina. La amenaza más acuciente parece estar allí. El ovni abatido está en una zona remota de las afueras de un pueblo. Si tomamos el control del lugar del accidente, evitaremos que se produzcan bajas civiles. Operación brujo incesante. Bueno, un mapa bastante limpito por lo que estoy viendo. Bueno, se está tardando ahora. Bueno, pues vamos allá. Al habla Big Sky. Estamos justo al norte del lugar del accidente. Strike 1 está en posición para actuar. Alto y claro Big Sky. Vigilaremos esos datos desde aquí. Strike 1 está autorizado para asaltar la nave alienígena. Bueno, aquí termina el mapa. Con lo cual tenemos que ir para allá o para allá. Vamos a ver. Por aquí hay bastante que descubrir. Bueno, pues vamos poquito a poco. Vamos a ir avanzando. Y a ver, ¿qué encontramos? Bueno, aquí hay una pedazo de muralla. Tañino. Tañino. Y nuestra recluta se va a asomar por aquí. De momento no hay moros en la costa. Vale. Vamos a empezar a avanzar con mucho cuidado. Con mucho miedo. Ya voy. No, a este le voy a mover para adelante. A ver. Ahí mismo. Bueno, de momento no hay moros en la costa. Así que... Vamos a ver si viéramos algo de mezcla por ahí entre las sombras. Que ya sabéis que a veces se atisba por ahí algo. Que nos puede indicar... Un objetivo. Bueno, pues no parece... Que haya... Nadie. Me dirijo allí. Iba a ponerla aquí, pero ya va a ser... Tentar mucho la suerte. Porque si hay alguien ahí, ya la cagamos. ¿Vale? Vamos a esperar... Al próximo turno. Flotadores. Flotadores. Flotadores, amigos. Esto va a ser flotadores. Que son duretes. Ya os digo que son durillos los flotadores. ¿Eso qué es? Ahí hay rastros de algo. Ahí hay fuego. Ahí está el OVNI, chicos. Está por aquí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a subir al francotirador aquí arriba. A un puesto de tiro bueno. Ahí está. Vamos a ver. Muy misterioso todo. De acuerdo. I'm on the base. Muy misterioso todo. A ver. Va a estar aquí. Va a estar aquí. Porque aquí hay pedazos de nave. Así que va a estar para acá. Y sin noticias... Bueno, ahí acaba el mapa ya. Sin noticias de estos mamones. A ver. ¿Eso era mezcla? No. Era un árbol. Vale. Pues nada, chicos. De momento... Aquí nos quedamos. Vale. Sonido de por allí. Sonido de por allí. Nos vamos a colocar... Voy hacia ese lugar. A este aquí. Para que pueda disparar para allá. En caso necesario. Voy hacia ese lugar. Bueno, nave está ahí ya definitivamente. Ahí la vemos. Solo espero que no haya enemigos por aquí que nos pillen con el culo al aire. Como suele suceder, ¿vale? Tampoco vemos mezcla. Bueno. A ti estaría bien subirte también a algún sitio bueno. Vale. Hay que acercarte un poquito más porque no tienes tanta distancia con el disparo de pelotón. Tú te vas a venir para acá. Y tú... Y tú... Bueno, poquito a poco. Vamos poquito a poco. Aquí. Y todo se ha rejuntado. No sé que la liemos. Ojo a visor, comandante. No. En marcha. Ojo a visor, comandante. Marchando. Objetivo en la mira. Oh, dos flotadores. Ahí están. Ya se los oía. Pero estos no eran los que hemos oído. Nos ha indicado para allá. Con lo cual, ojito. A ver, dime que los ves desde aquí. Uy. Vemos a uno. Le podemos dar matarile, dile, dile. Santos. Bueno, no está mal. No está mal. Podría estar mejor, pero bueno. Eh. Ay, muy lejos. Qué putada. Fíjate, le tenía ahí a tiro. Le tenía ahí a tiro. Hostia. Bueno, empieza la juelga, chicos. Empieza la juelga de la buena. Vale, si me quedo aquí, me van a brear. No puedo. Así que, a correr. Vale, llegamos ahí. Vamos a tirarle este... Ahí. Por lo menos, quitarle un poquito de vida. Dos. Bueno. Ha sido mucho, pero algo es algo. Tú ya estás viendo a alguien. Al flotador. Bueno, vamos a intentar darle. Recluta, 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 recluta. Tú te vas a cubrir. Venga, cárgate a ese, por lo menos, tío. Vale. Muy bien. Hostia, ya viene. Odio cuando hacen eso. En serio. Menos mal que no disparas. Contenido. Bueno, nos queda ese mamón. Uf. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Y un pulpo que se ha ido invisible, ojo. Y nos va a aparecer en toda la jeta cuando menos lo esperemos. Vale. Bueno, este hay que matarle. Hostia, cómo está la cosa, amigos. A ese. Vamos a ver. Si tú te cargas a ese. Dejamos libre. Vamos a ver. Si nos cargamos a ese con el francotirador. Dejamos libre. A dañino. Que podría hacer un correr y disparar hasta aquí. Y cargarse a este sin problema. Vale. Con lo cual, dos menos. De momento vamos a intentar matar a ese. Ahí está. Venga, Santos. Afina. Muy bien. Santos, muy bien. Vale. Eso ha estado bien. Eso significa que tú. Puedes hacer así. Aquí, para estar cubiertos desde ese lado. Y trabucazo. Ni el algarrobo soltaba esos trabucazos. Vale. Entonces ya nos queda. ¿Qué nos queda? Nos queda un hombre delgado por ahí dentro. Y el pulpo invisible. Al pulpo invisible le tenemos que esperar. ¿Qué significa eso? Que nos quedamos en guardia todos. Mírale. Mírale. Vamos. Darle caña. ¡Uy! Pues anda, que estamos apañados. Ni guardia ni leches. Cago en la mar, eh. Se nos ha subido a la chepa el tío. 81. Vamos, Pai. Dos. Venga, hombre. Tío. Un 80% y me fallas. Pues ya sí que estamos jodidos. Porque es que no le estamos viendo ya. A ver desde aquí. Joder, que putada. Bueno, pues al final nos la va a liar el señor pulpo de las narices. Yo espero que aguante. Mi prima. Yo espero que aguante. Este le voy a dejar en guardia. ¿Cuánta vida le quita? Venga, venga. Ya sabía que ibas a salir, mamón. Muy buena. Muy buena. Muy buena, Doc. Veneno, que cabrones, eh. Bueno, pues ahora sí que sí. Vamos a darle la muerte al recluta. 68. ¿Qué me estás contando? 82 me gusta más. Madre mía. Bueno, ahora sí, ¿no, Santos? Eso es. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pues intentar curar a nuestros amigos. A ver, a esta... Ay, qué putada la armadura. Le ha traspasado la armadura. Por uno. Qué putadón. Qué putadón, chicos. Ahí le flanqueo. Eso es. Este tiene veneno. Si no le movemos y le resguardamos, no le va a afectar el veneno, ¿vale? Hasta que le curemos. A ver si podemos evitar que le quite vida. Este le vamos a poner aquí. Espero no despertar. No despertar a nadie, ¿vale? Y recargamos. Vale. Bueno, como no tenemos prisa, aunque tenemos mezcla por ahí que podemos perder, pero aún así... Vamos a... Curar a nuestros hombres, antes que nada. Bueno, si os fijáis, el veneno se ha ido, se ha desaparecido. Sigue envenenado el tío, pero mientras que no se mueva, no hay problema, ¿vale? Así que vamos a acercarle a este vaca. Voy a aprovechar para recargar. Tú te vas a quedar ahí sin moverte. Tú te vas a quedar... ¿Dónde te vas a quedar? De momento ahí. No quiero despertar a nadie, ¿vale? Yo creo que aquí podría quedarme. Porque antes ha estado ahí... Sí, vamos a ponerle por aquí. Y tú te vas a venir para acá también para curarte. Bueno, la mezcla... Pues eso. Que está muy lejos. Y ahora sí. Ahora tú te vienes para acá. Yo no sé si éste tiene veneno todavía. Envenenado. Vale, vamos a curarle el veneno. Para que así pueda mover, ¿vale? A ti. Eso es. El cristalitos. Vamos a colocar a la impaciente aquí en línea directa con la puerta. Para disparar en cuanto podamos. Tú te vas a quedar ahí. Tú te vas a colocar también... En un sitio bonito para disparar. Por ejemplo, aquí. Sí, puede ser fuera del alcance. Fuera del alcance. ¡Ay, tú no! ¡Mierda! Me he equivocado. Quería decir Santos. Me cago en la leche. Quería decir Santos. Bueno, de momento vamos a dejarla aquí. Voy hacia ese lugar. Y esta, como quiero curarla. Vamos a aguantarla aquí. Bueno, como veis, soy muy precavido. A costa de perder la mezcla, que es posiblemente lo que pase. Pero... La prioridad aquí en Longwar, por encima de todo, es preservar a nuestros soldados. Que resulten lo menos heridos posibles. Por la cuenta que nos trae. Porque esto es una carrera de fondo, chicos. Y si no conseguimos mezclado, ya la conseguiremos mañana. Con nuestro soldado de asalto, vamos a acercarnos al OVNI para dar matarle al cristalitos en cuanto podamos. ¿Quién hace ese ruido? Mezla allí. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Andando. Tú te podías venir por el otro lado. Al pasar por aquí ya, probablemente, si está aquí, lo vamos a descubrir. No sé si quiero descubrirlo tan pronto. Vamos a movernos aquí primero. Aquí ya seguro que sí. A ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Venga. Ah, pues no. Vale, pues me va a venir fenomenal. Me va a venir fenomenal. A ver, tú tienes ángulo por aquí y por ahí. Te vamos a mover un poquito más para acá. Por si se pusiera en este lado, tenerle ahí a huevo. Claro, que si lo movemos para acá, perdemos ángulo por el otro lado. Lo cual yo no sé qué es peor. Un pelín. No sabéis que el cristalitos es un animal peligroso, ¿vale? Con una puntería tremenda que regenera vida, ¿vale? Así que más vale estar preparado cuando aparezca. No sé si he esperado otro turno. Voy a avanzar a uno. Señor Pai, es usted el encargado de avanzar. Lo que no me gusta es que no hay ninguna cobertura completa aquí. Vale, sigue sin aparecer el tío. Vale, está al fondo. Está al fondo el mamón. Bueno, pues ya sin contemplaciones. Voy hacia allá. Por aquí tengo algo. Ahí está. Ahí le tenemos. Le estoy viendo, vale. Le estoy viendo bastante bien. Dime tú que le ves ahí a huevo, tío. Bueno, 60%. Tú también. Pero estás muy lejos. Mierda. Estás muy lejos. Vamos a ver una cosa. Tú con correr y disparar, bueno, te podrías poner ahí, en su trasero. Con lo cual, si le consigo dar algún disparo, que le baje un poquito de vida, me lo puedo cargar con dañino sin problema. Vamos a ver si aciertan estos. ¡Zacariadi! Venga, dale. Ve, ya vamos mal. Santos, tío, dale. Qué bonito. Qué bonito, me parece. Allá voy. Allá voy. Allá voy. Lo voy a dejar en guardia este turno, chicos. Bueno, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Es que le va a disparar a esta y me la va a destrozar. No sé si abrir la puerta e intentar cargármelo con estos dos, pero es que va a ser jodido, jodido. Lo voy a correr y disparar. Hasta aquí llego. Desde aquí le pillaría, fíjate, con el carrito del helado. Pero claro, como no lo mate, que es probable que no lo mate de un disparo, me la voy a jugar. Bueno, Pai, ablándalo, por favor. Ablándalo, Pai. Bueno, esto es otra cosa. Ahora ya sí. Dañino. Haz honora de un hombre. Y bye, bye. Bueno, chicos, pues nada. Operación brujo incesante. Cumplida satisfactoriamente. Sin heridos. Bueno, sin heridos no, miento. Nos han dado dañino ahí el pulpo. Probablemente esté herida unos días, pero bueno. Sin heridos considerables, sin nada que lamentar. Volvemos a casa, con la satisfacción del deber cumplido. Bueno, nueve días. No está mal. Y un montón de ascensos. Qué bien. Fijaos, nuestra recluta. Asciende. Santos asciende. Smith. Robson Smith. Y Endless. Endless Humo Spy. Bueno, me gusta ese sobrenombre. Endless Humo Spy. Creo que tú me pediste, cuando me pediste el nombre, el sobrenombre de 49. Lo de humos me mola, pero bueno, si quieres que te lo cambie, pues ya sabes, en los comentarios, pídemelo y te lo cambiaré a 49. Aunque humos, para un bazoquero o un soldado pesado, no viene mal. Es un sobrenombre bonito. Bueno, tú verás. Estoy abierto a que me digas qué sobrenombre quieres, amigo. Continuamos. Dos flotadores, hombre delgado, el erio, bla bla bla. Mezcla 16. No ha estado mal. Fortunadores dañados, bueno. No. Podemos vender cosas, que es todo esto dañado. Y este uno, que son 60 créditos, 163. Y eso quizá nos permita... Hijo de carne y metal me preocupa. ¿Qué arriesgamos con nuestras propias investigaciones para fundir al ser humano y la máquina? ¿Veremos una línea y nos negaremos a cruzarla? ¿O seguiremos adelante dispuestos a sacrificarlo todo por la victoria? Quiero creer que no es nuestro futuro. Siempre y cuando, claro está, que la tecnología alienígena siga en buenas manos. Me encanta cuando se pone usted filosófico, Dr. Shen. Bueno, no tenemos energía para construir nada ahora mismo. Voy a ir excavando aquí. Porque en cuanto pueda acceder aquí, aquí voy a construir la contención alienígena y aquí la academia oficiales, ¿vale? Así que vamos a ir excavando ahí. Y bueno, chicos, pues esto ha sido el vídeo de hoy. Una nueva misión de ovni derribado. Y la verdad es que llevamos una falta. Nos ha costado derribarlo esta vez. Ah, fijaos, nos faltan ascensos. Un momento. Humo Spy. ¿Realmente quieres que te ponga 49? Me gusta humos. Pero bueno, lo dejo a tu elección. Disparo rápido. El francotirador sufre una penalización de menoría de puntería. En artilleros, artificieros reduce la penalización de puntería por lanzar misiles que pueden moverse. Esto lo voy a poner porque es muy bueno, creo. A ver, fuego. Disparo rápido, chicos. Así podemos ver y disparar sin penalización. Lo cual es muy bueno para un artillero. Artificiero, perdón. Nuestro artillero Smith. Bueno, aquí estoy entre puntería holográfica. Fuego de cobertura está muy bien. Para dejar a este tío en guardia, con vista de pelotón, se activan los disparos ante los disparos enemigos. Para protegerse está muy bien esta opción también. Más 10 de puntería. Le vamos a poner fuego de cobertura. Bueno, otro francotirador. Santos, que va subiendo de nivel. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Estaremos a poner lobo solitario. Perfil bajo está muy bien, pero no. Me gusta dejarlos atrás. Los francotiradores ya sabéis que yo los uso así. Con vista de pelotón, dejarlos muy lejos, muy retirados, sin que reciban apenas disparos. Y es para esto es muy bueno lobo solitario. Que te da más 10 de crítico y de precisión si estás lejos del grupo, ¿vale? Y nuestra recluta, Constantina. Vamos a ver qué nos hace falta. Tenemos 2 de todo. Menos ingenieros. Tenemos 3 exploradores y 3 francotiradores. Médicos. Médicos necesitamos más. Estamos escasos. Asalto también tampoco estaría mal. Constantina tiene bastante vida. Un asalto le vamos a hacer. Yo creo. Tenemos médico para nuestra próxima misión. Yo creo asalto. Y al siguiente sería un médico. Los asaltos ya veis que son muy útiles. Muy, muy útiles. Bueno, Constantina. Vamos a ser soldado de asalto. Te vamos a maquear un poquito. Bueno, pues chicos. Esto es lo que hay por hoy. Os espero como siempre en el próximo vídeo para que me acompañéis en esta defensa de la Tierra contra los alienígenas. No faltéis. Te vamos a maquear un poquito.